Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Farraté, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, ¿cómo podemos entender esta guerra y cuál es el origen de este conflicto al que estamos asistiendo? Bueno, vamos a intentar resumirlo lo máximo posible porque la historia es muy larga, ¿no? Pero para entender el origen de este conflicto deberíamos remontarnos al año 1991 cuando se disolvió la URSS y se formaron las 15 repúblicas, entre ellas Ucrania, en la que parte de su territorio contaba con una población afín a las ideas de Occidente y buscaban un acercamiento al resto de Europa, mientras que otra parte de sus ciudadanos mantenía fuertes lazos con Rusia. Pero, en 2013, Rusia impidió a Ucrania que se aliara con la Unión Europea, lo que provocó las famosas protestas llamadas Euromaidan y que provocaron la destitución del presidente ucraniano Víctor Yakumovych y así se incrementaron las tensiones en Crimea, Donetsk y Lugansk. Después vino en 2014 y tras el derrocamiento de Yamukovych, Rusia ataca militarmente a Crimea, que pertenecía a Ucrania desde 1954, siendo un paseo militar con la excusa de salvaguardar a los prorrusos de Crimea. Este mismo año hubo el referéndum en donde los prorrusos aceptaron la adhesión de Crimea a la Federación Rusa, pero este proceso no es reconocido por Ucrania que lo considere legal. Más tarde hubo la guerra del Donbass, donde grupos separatistas y prorrusos de Donetsk y Lugansk proclamaron repúblicas populares y piden integrarse a Rusia y por eso se desata en esta zona el conflicto bélico entre los separatistas prorrusos con el apoyo de Moscú y el ejército de Ucrania, hecho que se cobró la vida de 14.000 personas. Más tarde hubo los acuerdos de Minsk, que son los pactos firmados en 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, Rusia y las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk para frenar la guerra del Donbass. Esos tratados fueron negociados bajo la protección de la Organización para la Seguridad y la cooperación de Europa, siendo su objetivo el alto fuego entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas prorrusas. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Rusia reconoció la independencia de las dos repúblicas y ahí se rompieron los acuerdos de Minsk y se dio el primer paso para la invasión que en parte se debe, como todos sabemos, a la reclamación de Rusia hacia la OTAN por el acercamiento con los países de la Europa del Este. Sebastián, varios países de la OTAN han invocado al artículo 4 después de la invasión. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice ese artículo? Mira, el artículo se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado. El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano que toma decisiones en la OTAN, mantuvieron una reunión hace unos días con el artículo 4 sobre la mesa. Y hay países de la OTAN que se sienten amenazados por la invasión militar rusa. El artículo 4 del Tratado de Washington dice que los estados firmantes se consultarán cuando a juicio de cualquiera de ellos la integridad territorial, la independencia política o la seguridad fuera amenazada. Después de esta reunión hicieron un comunicado que decía que se toman medidas preventivas y proporcionadas. Los gobiernos, fíjate, de Estonia, Lituania, Letonia y Eslovaquia pidieron que se activara el artículo 4. En la reunión, los aliados destacaron además que es incuestionable su compromiso con el artículo 5, según el cual un ataque contra un país de la alianza equivale a un ataque contra todos ellos. Sin embargo, este principio no se aplicará a Ucrania, pues no forma parte de la OTAN. Pero te quiero decir que este artículo 4 ya se ha invocado en varias ocasiones. Fíjate, Turquía lo ha hecho tres veces. Una en la guerra de Irak y dos por la guerra civil de Siria. Y Polonia en la crisis de Crimea y las maniobras rusas en el Mar Báltico. La respuesta que está obteniendo Rusia ante esta invasión es a través de sanciones económicas. Cuéntanos en qué consisten. Bueno, te voy a contar las sanciones que está anunciando y ha anunciado Biden. Que ha anunciado esta serie de sanciones contra Rusia, cortando su financiación a Occidente. Y decretó el bloqueo total contra el VEB, la Banca Pública de Desarrollo y el PSB que está ligado al sector de defensa. Además, dijo la cabeza del FSB, que es el Servicio de Inteligencia Ruso, Alexandre Bornikov, también estaba en la lista, dijo. Y hace unos días prohibió que toda inversión, intercambio o financiación de parte estadounidense con destino a las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk estén totalmente prohibidas. También se dice que han cortado el acceso de bancos rusos a transacciones en dólares y prohibir la venta a Rusia de tecnología estadounidense. Que es una tecnología súper importante para Rusia, ya que la necesita para diversificar su economía. Biden, como todos suponemos, está bajo una presión política, ya que tanto el Congreso como el Senado le piden que actúe con firmeza. Pero Biden espera que exista una solución diplomática que evite un enorme sufrimiento a millones de personas. De hecho, las tropas de Estados Unidos ya están desplegadas en los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Y además, Biden ha estado muy unido con Alemania para garantizar que el gaseoducto Nord Stream 2 no avance. Esta decisión liberará a Europa del estrangulamiento energético de Rusia a través del suministro de gas natural. Biden, por último, dijo que se comprometía a liberar petróleo de las reservas estratégicas, si era necesario, para proteger a los consumidores cuando las condiciones lo justifiquen. Ya que has mencionado a las tropas, si comparamos los ejércitos de Estados Unidos y Rusia, ¿cuál de los dos tiene un mayor poder militar? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de hipótesis y al final te digo por qué son hipótesis, ¿no? Pero Estados Unidos y Rusia son consideradas las dos grandes potencias militares del mundo y ambos países cuentan con armas nucleares y diversos múltiples tipos de armamento, ¿no? De acuerdo con el sitio estadístico estatista, Estados Unidos y China son los países que más invierten en armamento y Rusia es el tercero. Mira, mientras que Estados Unidos tiene un gasto de casi 800.000 millones de dólares en defensa, Rusia invierte alrededor de 160.000 millones. Pero hoy en día Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. El ejército ruso cuenta con, déjame ver las cifras, 1.600 armas desplegadas y otras 2.800 almacenadas, además de 1.700 en desmantelamiento, con un total de más de 6.000 por las 5.500 de Estados Unidos. Estados Unidos es bien sabido que cuenta con 800 bases militares en más de 70 países y se estima que hay alrededor de 170.000 hombres desplegados en bases e instalaciones militares. Este despliegue de efectivos hace que Estados Unidos, a priori, tenga una ventaja militar respecto a China y Rusia. Por otra parte, los norteamericanos tienen menos tanques y buques de guerra que los rusos, ya que el ejército ruso dobla en carros de combate a los estadounidenses. Pero es lo que te decía antes de la hipótesis. Estos ejemplos de estadística armamentística yo creo que no son reales, porque son datos públicos, con lo cual creo que ni yo ni nadie puede creer que dos potencias militares como estas hagan público su armamento. Bueno, pues nos vamos a quedar en la hipótesis y esperemos que no haga falta llegar a la práctica para comprobar cuál de los dos ejércitos es más potente. Nos quedan cosas en el tintero, pero nos come el tiempo, tendremos ocasión de retomar este asunto. Don Sebastián Martínez Farrate, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Pues muy buenas noches a todos, don Javier. Hasta luego. Un saludo. Don David Felipe Arras.